Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar de un tema que se trata de cómo prevenir las infecciones del sexo oral. Así que yo sé que muchas personas pues se preguntan, a veces no saben, no están muy bien informadas y yo aquí les voy a platicar para que ustedes entiendan un poco y se cuiden. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y así me ayudas y también de activar las notificaciones. Sígueme en mi Instagram que te lo dejo aquí o aquí para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Así que comencemos con este video. Y vamos a comenzar mi gente, hoy vamos a hablar entonces sobre cómo prevenir las infecciones del sexo oral. Porque muchas personas están desinformadas o a veces no saben o no saben cómo cuidarse. Entonces aquí yo les voy a como que ayudar algunos tips también. El sexo oral sí puede transmitirte algunas enfermedades de transmisión sexual. Así que no es llegar y directo a hacer lo que ya sabes. Así que siempre ten cuidado, observa a la persona con quien vas a tener el sexo oral, ya sea el hombre o la mujer, pues observa, ve, huele también. Porque todo eso te va a decir de qué tan bien está la persona. Porque yo sé que es difícil a veces ir y preguntarle a esa persona, oye, ¿tienes alguna enfermedad de transmisión sexual? No es tan bonito, no es tan agradable y a veces suena feo y ofendes a la persona. Una de las cosas bien importantes que tú tienes que hacer es fijarte en la zona, en la parte donde vas a hacer el sexo oral, pues tener el cuidado. Saber quién es la persona. Si tú la conoces tiempo y pues ya sabes cómo es, pues no es malo de que tú sigas cuidándote y protegiéndote, ¿no? A no ser pues que sea tu pareja ya que estés casado. Pero ojo también, porque estar casado también no significa que la persona te sea fiel en estos tiempos, ¿no? Así que, uno, fíjate de que no haya un mal olor, ve a esa zona, a esa parte tan especial, observa. Observa bien de que no haya alguna que otra herida o algo que no esté dentro de lo normal, ¿no? Que no haya, que quizás la persona, que no haya alguna que otra cosa como nódulos. Un nódulo significa que hay alguna infección por ahí, entonces eso tienes que fijarte bien, palpa. Por eso siempre lo que les aconsejo es que cuando vayas a tener relación, pues no apagues todas las luces. Yo sé que a muchas personas les gusta tener relaciones con la luz apagada, pero a veces siempre es bueno dejar alguna luz para que tú observes esa parte y veas que no haya algo extraño, algo raro de que te llame la atención. Como que algunos granitos que sean algo raro para ti, pues, y eso puede alarmarte, entonces siempre prevenirte, ¿no? Otra cosa, pues, es el olor. Acércate a veces como que en esos jugueteos que tú vas besándole aquí, 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 y vas bajando, pues ya tú vas sintiendo un olor, pues, vas a diferenciar. O sea, obviamente, ¿no? En la mujer, en caso, en el caso de la mujer, pues, tú vas a oler un olor, ya sea como a pescado, pues, te está informando de que hay algo. Si tú ves alrededor, ya sea en la parte del cuerpo, del pene, o ya sea parte del escroto del hombre, pues, tienes que ver si no hay alguna verruga, si no hay algo que te alarme, entonces eso evita hacerlo. Si ves que hay verrugas y algo, evita hacer el sexo oral. Otra cosa que es importante también saber es que una de las preguntas que siempre se hacen es ¿Puedo contraer VIH a través del sexo oral? Sí y no. Te explico. ¿Por qué sí y no? Sí porque, vamos a ver, si esta persona que tiene el VIH y tú le haces sexo oral y esta persona no sabe que tiene VIH y no toma los que son los antirretrovirales, la carga viral de ese paciente va a estar muy elevada, lo que va a hacer que esa persona sea, o sea, que pueda transmitir el VIH. Y esa persona no lo sabe. Y tú, vamos a suponer, le haces sexo oral a esa persona y usas frenillo o brackets o tienes alguna, bueno, sufres de herpes labial o tienes alguna herida o quizá antes de tener el sexo pues te cepillaste los dientes y cuando tú te cepillas pues a veces te haces alguna microfisura en la gengiva y eso son puertas para que pueda entrar el virus del VIH. Entonces, sí se puede transmitir. Pero una persona que se cuida y sabe que tiene el virus y toma sus antirretrovirales pues la carga viral de ese paciente pues va a estar disminuida. Va a tener poca probabilidad de transmitir el VIH pero siempre es bueno cuidarse, siempre usar. Ahora hay bastantes tipos de condones con sabores y esto para el sexo oral así que puedes hacerlo con condón. Protégete tú y protege también a la otra persona porque es bueno que, porque a veces hay personas que no saben que tienen el virus del VIH. Ahora también es algo que las personas quizás no saben y que es un dato muy importante que el HPV o HPV como le dicen que es el virus del papiloma humano sí se puede transmitir también por el sexo oral. Se ha visto que hay, hay algunos artículos que dicen que tener sexo oral puede producir el cáncer de garganta. Así que ten cuidado también. Hay ahora la vacuna contra el virus de HPV que esto las protege y también para los hombres también existe contra el HPV. Entonces esto va a depender, es bueno que vayan y pregunten en sus países si esta vacuna es gratis y puedes colocarse y protegerse porque no es así de fácil. Y espero de verdad que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Si tienes alguna duda pues déjalos en los comentarios que yo te respondo. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.